Javier Núñez 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 La vida definitivamente con su gran respaldo fue Manuel Ramos, el lobo, que la verdad él fue uno de los íconos, Héctor Méndez Luna, que fue el entrenador de la universidad, mis compañeros Fernando Rodríguez, Chito Medina, Mario Calvillo, Paco Luévano, mucha gente que fue parte esencial de mi vida y que yo jugué con ellos. Y que ahorita sería un sinfín de gente con las que jugué y que me sentí muy orgulloso de pertenecer a todos los equipos. Bueno, a mí yo me ganó una beca a Estados Unidos para irme a estudiar y pues me fui y a la aventura solo con mi mochila, con toda la ilusión del mundo. Llego a, en Estados Unidos, juego para Maureen Valley Community College y pues la primera no nos dieron la oportunidad. Este, fue fortuita la oportunidad que nos dieron porque pues un mexicano que llega ya a jugar pues no es tan fácil y de repente, afortunadamente para mí, desafortunadamente para mi compañero, este, Tim Ryan que jugaba, él se lesiona. No pueden hacer otro cambio más que pues el mexicano y de repente pues entré a jugar y me quedé como titular. Terminamos ese torneo, pues la gran sorpresa que lo ganamos, ganamos ese torneo en college y pues me nombran el mejor jugador, la verdad. Muy padre, muy padre. Muy padre, muy padre. En ese tiempo estaba como entrenador el maestro Par Hikuk, que en paz descanse, coreano, nos invita y empezamos a jugar, salimos fuera, jugamos, no quedamos en la selección, no quedamos entre los 12, pero me hacen la invitación para jugar con la selección del norte. Jugamos mucho tiempo y pues ahora de repente veo a mis compañeros, algunos ya fallecieron, otros siguen, pero seguimos en esta tónica, con este amor por este deporte, que creo que para nosotros esa época fue inolvidable, el jugar contra el ejército mexicano. Bueno, hace poco como anécdota, hace cuestión de un año, todavía sigo jugando, ahora en máster y de repente me dicen, vamos a jugar contra el ejército. Obviamente yo creo que estábamos jugando contra los nietos de esa selección del ejército, que era muy fuerte a nivel mundial y les daba mucha risa, porque me decían, Javier, ¿cómo le haces? Entonces dice, a pesar de que los años que tienes sigues jugando, le digo, esto es mental, la edad es mental, yo creo que cuando tienes ganas por esta pasión, yo creo que es algo muy importante y no dejas de hacerlo. Pues muchas satisfacciones, yo creo que el voleibol me ha abierto las puertas, inclusive para mi trabajo, yo lo digo, yo estoy ahorita como entrenador de los equipos representativos de la universidad, trabajo en el Instituto del Deporte, pero yo llegué al Instituto del Deporte como entrenador, entonces ahora cumplo otra función. Los amigos que hemos, son innumerables y donde quiera que nos paramos, donde quiera que hemos estado, la verdad, eso nos ha dado la pauta para abrir camino, no solamente para Javier Móñez, para todos, muchos niños, muchos jóvenes que siguen abriendo, tratan de buscar una ilusión. Lo digo, por ejemplo, ahí está Karen Romero Castro que está jugando para la Universidad de Chihuahua, ella salió de la escuela de con nosotros y pues tiene una beca completa, ha ganado todo a nivel nacional, universitarios, primera división, segunda división y ya nada más le falta el pasito para estar en selección nacional. No quisiera yo ahondar mucho en mis logros porque mis logros son a diario, eso yo creo que es lo más importante, los logros son con los niños, con los jóvenes, porque cada vez que llega un niño es un reto más para mí. Muchos recuerdos muy bonitos, la verdad, el llegar, el ver el sol, el, bueno, pues esos niños que ahora ya son profesionistas, eso es el orgullo que yo tengo, de que salieron de un arroyo y una de las intenciones era esa, de que no solamente el deporte como actividad física, sino el deporte como formación, eso es lo que nosotros buscamos. El arroyo para mí ha sido un parteaguas antes y después, porque nadie creía en ese proyecto, nadie. Nos fuimos a la aventura, Antonio Correa, yo creo que hemos hecho durante 10 años una mancuerna indudable, lo trabajamos, lo buscamos y creo que lo logramos y lo seguimos logrando. Esos niños que ahora los ves profesionistas, ahora los ves a unos ya casados con ese hambre, tal vez ahora que forman familias, ahora que quieren seguir esos pasos, yo creo que esa es la semilla que se sembró ahí y que sigue trabajando y que seguimos trabajando y pues aquí está una prueba, ¿no? Hay gente que, eso creció, hay gente que viene de Enrique Estrada, que viene de Calera, que viene de Jerez, de Nochistlán, de muchos lados, que el hablar de Calera ya no es el pueblito, ya no es el arroyo, ya es un centro de entrenamiento para toda la gente que le gusta el voleibol. Así es, yo creo que está también Emanuel García que está en Ochistlán, Alejandro García que está en Fresnillo, ellos han salido de esa escuela, ellos han querido, nosotros hemos tratado de apoyarlos, ese legado que yo creo que el día de mañana, que ya no estemos por aquí en esta aventura, por esta vida, creo que eso es lo que podemos nosotros realizar, que haya quien le dé el seguimiento, que haya gente que realmente le guste trabajar y que vea esto, no como algo monetario, sino que la satisfacción de poder ser, de dar algo, al menos en esta vida, que para eso venimos. No, jamás, yo, esto no lo cambio por nada, y así tuviera 10 vidas, volvería a escoger la misma vida y el mismo deporte. Yo creo que, es que cada vez que empezamos con un niño, es un reto nuevo, yo creo que, me faltará morirme, pero yo creo que de ahí en más he probado todo, hemos tenido campeonatos, hemos tenido, hemos llorado en las canchas, hemos disfrutado todo, celebrar los logros, todo, yo creo que todo, y seguimos haciendo esto, y seguimos haciendo historia con esto. ¿Qué pasa por la mente de Javier cuando ve un balón de Bollywood? La vida, la vida, yo creo que cuando ves un balón, lo primero que ves es la vida, porque cuando hablamos de una actividad física, y en el caso muy particular, vemos un balón, sabes que todo lo que puede representar, es el balón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!